Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la tercera conversación dentro de este hermoso ciclo, en este hermoso lugar y significativo lugar, Conversaciones bajo el volcán. Quiero agradecer al Centro de Estudio Público y al Teatro del Lago por comprometerse con esta actividad que hemos llamado como una especie de concierto de cámara de música de las ideas, algo así. Hemos tenido dos bellas conversaciones, primero con Patricia May, antropóloga, y luego con María Teresa Ruiz, astrónoma. Quiero decir también que esta actividad se graba para ser transmitida luego vía streaming, no hoy día, no en directo, por el Centro de Estudios Públicos. Muchas gracias por acompañarnos, por venir desde los distintos lugares de esta cuenca del lago Yanquiwe, de esta región desde donde hacemos estas conversaciones bajo el volcán. Saludo a todo el equipo y agradezco al equipo de Teatro del Lago por su compromiso y por su rigor en el trabajo para que sea posible esta conversación. Nuestra invitada de hoy día, ustedes la conocen, la han leído, la han seguido, es una apasionada de la educación, una apasionada investigadora, estudiosa, inquieta, interpeladora sobre distintos aspectos del educar y también del papel de las emociones fundamental en el proceso educativo. Ella ha publicado muchos libros sobre neurociencia y educación, sobre el mundo del niño. Ella es Amanda Céspedes y la recibimos con un afectuoso aplauso aquí en el Teatro del Lago. Bienvenida Amanda. Por favor. Por favor. Voy a partir, como siempre lo hago, leyendo un poema del Premio Nobel de Literatura Peter Hanke. Este poema lo recitaba el actor Bruno Gantz en la película de Bill Benders, Las Salas del Deseo. Cuando el niño era niño, andaba con los brazos colgando. Quería que el arroyo fuera un río, que el río fuera un torrente y este charco el mar. Cuando el niño era niño, no sabía que era niño, pero él todo estaba animado y todas las almas eran una. Cuando el niño era niño, no tenía opinión sobre nada, no tenía ningún hábito, frecuentemente se sentaba en cuclillas y echaba a correr de pronto. Tenía un remolino en el pelo y no ponía caras cuando lo fotografiaban. Cuando el niño era niño, era el tiempo de preguntas como, ¿por qué yo soy yo y no soy tú? ¿Por qué estoy aquí y por qué no allá? ¿Cuándo empezó el tiempo y dónde termina el espacio? ¿Cómo es posible que yo, el que soy yo, no fuese antes de existir y que un día yo, el que soy, ya no seré más este que soy? Hoy, cuando el niño era niño, no podía tragar las espinacas, los porotos, el arroz con leche y la coliflor. Ahora lo come todo y no por obligación. Cuando el niño era niño, despertó una vez en una cama extraña y ahora lo hace una y otra vez. Muchas personas le parecían bellas y ahora con suerte solo en ocasiones. Imaginaba claramente un paraíso y ahora apenas puede intuirlo. Nada podía pensar de la nada y ahora se estremece ante ella. Cuando el niño era niño, las moras le caían en la mano como suelen caer las moras y aún sigue siendo así. Las nueces frescas eran ásperas en la lengua y aún sigue siendo así. En cada montaña ansiaba la montaña más alta y en cada ciudad ansiaba una ciudad mayor y aún sigue siendo así. En la copa de un árbol cortaba las cerezas emocionado como aún lo sigue haciendo. Era tímido ante los extraños y aún lo sigue siendo. Esperaba la primera nieve y aún la sigue esperando. Cuando el niño era niño, tiraba una vara como lanza contra un árbol. Y ésta aún sigue ahí vibrando. Cuando el niño era niño, Peter Hanke. Quería Amanda, bienvenida a esta conversación bajo el volcán. Cuando el niño era niño. Yo sé que te has interesado apasionadamente por conocer el mundo de la infancia. Y que hoy además esa pasión se ha radicalizado aún más porque tienes una nieta que me has dicho te hace entrar en la comarca, en el reino de la infancia. Hablemos de dónde nace esa pasión tuya por la infancia, Amanda. Muy bien, pues en primer lugar, buenas tardes, Cristian. Gracias por este privilegio, permitirme empaparme de belleza. Empaparme de belleza que es cuando uno empieza a ingresar a este lugar. Cuando ya doblas y a frutillar bajo y empieza la belleza que ya estaba antes, ¿no? El camino del aeropuerto a Puerto Montt. Pero entrar acá es pura belleza. Y es un privilegio y lo agradezco, de verdad. Y otro privilegio es conocer a los niños. Conocerlos como yo los he ido conociendo. Me he dedicado a ellos desde antes de recibirme incluso como médico. Y nunca termino de asombrarme. Y no voy a terminar nunca de asombrarme frente al misterio increíble, el misterio insondable de lo que es la infancia. Y me pregunto siempre, yo creo que también ustedes se deben preguntar a veces. Espero que se hayan hecho esa pregunta. Qué corta es la infancia y que invariablemente los niños terminan siendo adultos. Qué decepción. Qué decepción. Cuando ser niño es maravilloso, es la magia. Y cuánto los dañamos, cuánto los vulneramos, cuánto los ignoramos. Y qué lindo sería el mundo si hiciésemos por los niños todo lo que los niños necesitan que hagamos. No que esperan. Porque la verdad es que ellos no esperan nada porque creen en todo. Ellos no pueden esperar que nosotros seamos buenos con ellos porque ellos saben, tienen certeza de que todo el mundo es bueno y los defraudamos. Entonces, creo que esa percepción de la vulnerabilidad enorme y profunda de la infancia me llevó a dedicarme a ellos. Y hoy día que tengo a Kiara, de dos años, siete meses, mi nieta, única nieta, único hijo, única nieta. No hay que hacer eso. Hay que tener más hijos y más nietos. Pero bueno, yo no lo decidí. Me doy cuenta de la vulnerabilidad y de la fortaleza. De la vulnerabilidad y de la fortaleza de los niños. Amanda, tú hablaste ahí de que corta es la infancia. Y la pregunta es, ¿te da la impresión que estamos acortando más la infancia hoy o que se está acortando o que a veces por ciertos requerimientos del mismo sistema escolar y de nuestras formas de vida más contemporáneas se ha ido acortando la infancia o no es así? Es completamente cierto. Esto lleva ya siglos. Pero en estas últimas décadas, diría a lo mejor cinco décadas, seis décadas, ha habido una intención gradual de apurar la adultez. Como que el niño molestara. Y como el niño molesta, hay que hacerlo adulto rápidamente. Pero ¿por qué molesta? Ustedes lo saben. Porque no es productivo. Porque no produce. Y como no produce, hay que apurar entonces la adultez. Y hemos terminado convirtiendo las escuelas en fábricas de adultos. Lamentablemente. Y eso acorta la infancia. En otras épocas se acortó por una necesidad laboral, como mano de obra. Y las familias tenían muchos hijos porque morían muchos y los pocos que quedaban eran mano de obra. Pero hoy día es, yo diría, esencialmente hacer los adultos para mover el país. Es lo mismo a lo mejor. De otra manera. Es lo mismo. Y eso es injusto. Es injusto porque, de alguna manera, construimos sistemas de guía a los niños, de llevarlos de la mano, que son sistemas falaces. Que son sistemas que los traicionan. Y que en muchos sentidos, y esto que voy a decir es fuerte, pero lo siento así, en muchos sentidos los estafamos. Hay una estafa al niño. Es como que, en vez de permitirle florecer, lo agostamos, lo oprimimos. El niño es como una planta, que necesita pocos elementos y florece maravillosamente. Pero no lo dejamos florecer. ¿Cuál es el florecimiento, o debería ser el florecimiento ideal de un niño, a partir de todo lo que tú has estudiado, tanto en la neurociencia, que ha sido, yo entiendo, un insumo, una base fundamental para muchas de tus reflexiones pedagógicas? Sí. ¿Cuál es el florecimiento ideal de un niño, o debiera ser, y cuál es ese florecimiento que no se está dando, probablemente, hoy en el sistema escolar? Yo diría que lo que necesita un niño es expresarse, poder expresarse, en la más amplia y absoluta libertad de su energía interna. Esa expresión plena se llama florecimiento. ¿Y cómo se pudiese hacer posible? A través del acompañamiento del adulto. Es decir, el adulto lo que tendría que hacer es saber acompañar al niño a florecer. ¿Y qué significa acompañar? Que el adulto crea y sepa con convicción que el niño tiene todo. El niño tiene una simiente interna que se va expresando, es como la semilla. Entonces, dejamos que esta semilla germine y lo acompañamos, pero no le imponemos. Si esto fuese así, si esto fuera posible, creo que las cosas andarían muchísimo mejor. Los niños alcanzarían un pleno florecimiento. Los adultos debemos convencernos de que nosotros somos acompañantes. Y eso es lo que ha fallado muy especialmente en la educación escolar. Fíjense ustedes que la definición de educación que todavía hoy día se usa es la siguiente. Que hay que dotar al niño de lo que no tiene para que pueda alcanzar el pleno bienestar y la plena felicidad en el futuro. Si yo les diese esta frase y les dijese a ustedes, piensen, reflexionen sobre esta frase, tres, cinco minutos, se darían cuenta que es falaz. Primero, porque el niño tiene todo, solo que ese todo está oculto, ese todo aún no se ve. Pero comienza a emerger en cuanto el niño mira a su madre en el momento de nacer. Ahí ya se pone en marcha este florecimiento. Eso en primer lugar. Y luego, no podemos procurar el bienestar y la felicidad del niño cuando sea adulto. El niño requiere ser feliz en cada instante. Desde que nace en adelante tiene que tener bienestar todos los días. Entonces la educación es para procurarle el bienestar de todos los días. Y eso requiere un acompañamiento con mucha sabiduría. Y la sabiduría la tenemos todos. El dilema es que en la mayoría está oprimida, está silenciosa, está guardada bajo siete llaves. Solo unos pocos tienen activada la sabiduría. Pero todos tenemos esa sabiduría para guiar a los niños. Por eso, Cristian, yo digo siempre, no hay frase que me irrite más que cuando me dicen, es que nadie nos ha enseñado a ser padres. Y de esa manera se justifican en los errores garrafales que cometen. Y yo digo, no necesitan ser enseñados a ser padres. Porque ustedes tienen una sabiduría que data de miles de años. En nuestro genoma está guardada esa sabiduría. Y lo único que uno tiene que hacer es activarla. Pero en vez de activar esa sabiduría, las mamás prefieren escuchar a la vecina. Y la vecina que barra con la escoba, peor, la vereda. Y observe y dice, no, 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 vecina. ¿Pero cómo está haciendo eso? Lo está malcriando. Una buena cachetada. Y va a ver usted que va a andar derechito. Así que yo diría que con eso ejemplifico muy bien. En vez de escuchar la sabiduría de tu corazón, porque la sabiduría está aquí, no está acá. Preferimos escuchar al vecino, a la vecina y cometer, seguir perpetuando los errores. Los errores son transgeneracionales. Ahora, uno sin embargo podría pensar que, porque antes los niños, en tiempos muy antiguos, digamos, eran actores secundarios. Incluso casi no aparecían, ¿no? Alguien dijo una vez que fue Jesús el primero que hace aparecer al niño cuando dice dejar que los niños vengan a mí. Que lo hace entrar al niño en escena, en un personaje secundario. Uno podría pensar que la modernidad del mundo contemporáneo sabe más de la infancia que lo que sabían generaciones u otras épocas. Entonces, es paradójico que sabiendo más, eso no se traduzca en transformaciones en el sistema educativo y en la enseñanza o la manera como los padres educan a su hijo. Sí, porque prevalecen los prejuicios. Los prejuicios, que se llaman en psicología sistemas de creencias y que son inconscientes, siempre prevalecen. Porque no los sometemos a juicio. Nos movemos desde el prejuicio. Actuamos desde el prejuicio. El 70% de las conductas humanas nacen de prejuicios. Entonces, podemos tener mucho conocimiento. Pero seguimos haciendo lo mismo. Recuerdo yo, yo trabajé seis años en colegio, porque a veces me han dicho, ¿qué hace un médico hablando de educación? Yo digo, bueno, seis años en colegio me dieron el título para poder trabajar en educación. Y ya en esa época, estoy hablando del año 95, 96, hablábamos de alimentación saludable. Y pedimos que el kiosco del colegio modificara lo que le ofrecía a los niños y que las mamás modificaran lo que iban a mandar de colación a los niños. Y dimos una charla. Una charla que a mi juicio fue genial, porque les hablé de biología, la nutrición, el organismo, en fin. Uno a veces encuentra lo que dice un poco genial, ¿no? Entonces, esperaba que hubiese cambios. Después de esta charla va a haber cambios, pero así. Las colaciones siguieron siendo las mismas. El kiosco siguió ofreciendo el Super 8, el kiosco siguió ofreciendo lo mismo. Chatarra infantil, como digo yo. Cuesta mucho. Entonces, esa yo siento que es la razón. Primero tenemos que llevar nuestros prejuicios al nivel de la conciencia. Mirarlos, observarlos, condenarlos y eliminarlos. Y una vez que quedamos limpios de prejuicios, recién ahí podemos entonces empezar a hacer lo que conviene hacer. Entiendo que tu encuentro con la neurociencia, tu encuentro en el sentido de profundizar en la neurociencia, fue un momento muy importante. Hay un antes y un después en tu manera de abordar tanto la infancia como el tema de la educación, el proceso de aprendizaje, enseñanza y aprendizaje. A ver, ¿qué es lo que nos trajeron las neurociencias que no teníamos antes? ¿Cuáles crees tú que son los hallazgos más importantes, más decisivos en relación al tema del que estamos hablando ahora? De los últimos años, de las últimas décadas. Las neurociencias se dividen en dos grandes ámbitos. Uno es las neurociencias de laboratorio, que son experimentales, que se llevan a cabo por lo general en grandes universidades y que no salen al mundo. Se mueven entre ellos mismos, los neurobiólogos, ¿no? Publican en las mismas revistas, hacen sus congresos, en fin. Y luego tenemos otro ámbito, que es el de las neurociencias aplicadas. En que hay algunos locos que toman este conocimiento y tratan de llevarlo a la vida. Digo locos creativos y locos optimistas, ¿no? Entonces, toman el conocimiento de las neurociencias y lo llevan, por ejemplo, a la alimentación. Alimentación saludable, al envejecimiento. ¿Cómo puedes envejecer solo en tu carnet de identidad? Y no en tu apariencia, y no en tu mente, y no en tu organismo. Al envejecimiento saludable. Lo llevan al mundo del deporte. ¿Cómo ganar las olimpiadas de las neurociencias? Y lo llevan a la educación. Les presento una loca optimista. Y esas neurociencias, hoy día, han demostrado que son imprescindibles, necesarias. Porque, primero, nos permiten entender al niño. Entender su biología. Cuando uno entiende la biología del niño, entiende todo. Quisiera poner un ejemplo, Cristian. Cuando se vulnera un niño a través del maltrato, y ese niño es muy pequeño, libera una sustancia química corrosiva, que se llama cortisol. Y el cortisol lo que hace es cortar las conexiones neuronales. Y la inteligencia humana depende de redes neuronales. Mientras más redes formemos, más inteligentes somos. Bueno, el cortisol corta estas redes. Como que un pescador tuviese una maravillosa red y la tijereteásemos de manera inmisericordia. Eso hace el cortisol. Si eso lo supiese la gente, yo estoy segura que habría menos vulneración. ¿Por qué? Porque cuando un niño ve que experimenta esta corte de conexiones a través de la liberación del cortisol, al ser vulnerado, ese niño no va a aprender. Y allí yo empecé. Estoy hablando del año 80, de la década del 80. Ahí yo empecé a sospechar por qué hay niños que tienen dificultades de aprendizaje tan severas. Conocí a niños de 14 años que no leían. Niños que no podían aprender que si yo ponía esto y esto era 8. Era imposible. Y eran niños de más de 10 años. Esos niños habían sido vulnerados. Y yo me preguntaba por qué. Y tuve que esperar al siglo XXI para tener la respuesta. El cortisol corta las redes neuronales. Es como que hubiese un archipiélago muy conectado, que tiene una gran productividad de todo tipo, económica, cultural, gracias a las conexiones, y de repente se cortaran todas esas conexiones y las islas quedaran aisladas. Entiendo que el niño llega con una red neuronal de billones. O sea, estamos hablando de cifras gigantescas, ¿no? Billones de neuronas. O sea, una riqueza neuronal. ¿Cómo es la red neuronal con la que llega el niño al mundo? Y vamos a ir viendo después, vamos a ir viendo paso a paso qué va pasando después. Esa es una de las áreas que a mí más me apasiona, ¿no? Cuando yo leo y escucho que al niño hay que enseñarle. Al niño hay que enseñarle. Al niño hay que enseñarle. Si al niño no hay que enseñarle mucho. Porque el niño tiene mucho. Trae mucho. Trae muchas redes neuronales prenatales. Y esas redes neuronales se forman por impulso genético. Y ese impulso genético es el resumen de la historia de miles de años. Yo digo siempre, en un lugar donde hay mucha gente, ¿cuál y niños? ¿Cuál es la persona más vieja que está en ese lugar? El niño. El niño es el más viejo. Porque trae una cantidad de información impresionante. Que es lo que yo planteo en mi libro Esos locos bajitos, ¿no? Ese resumen de sabiduría que trae el niño. Entonces, estas redes están presentes en el momento de nacer y en contacto con la experiencia, en contacto con el ambiente, comienzan a crecer. A crecer, a crecer de manera increíble. Y en tres años, desde el momento de nacer, hasta los tres años de edad, el cerebro humano alcanza el 90% del volumen que va a tener cuando adulto. Imagínense ustedes, los primeros tres años de la vida. Y muchas veces se considera que en los primeros tres años de la vida lo que hay que hacer es cuidarlos. Cambiarles los pañales, alimentarlos. No más que eso. Bueno, hoy día se ha avanzado mucho en este conocimiento. Hoy día hay una parentalidad que está haciéndose de manera muy científica. ¿Pero quiénes? Las personas cultas. Las personas que leen, las personas que se informan. Yo trabajo en ruralidad. Y en ruralidad uno ve una situación completamente diferente. Entonces, se pierde esta posibilidad maravillosa de enriquecer este cerebro que está creciendo a una velocidad vertiginosa. El niño nace con una dotación en todo su encéfalo. Porque hablamos de cerebro, pero el cerebro es una parte. Luego tenemos el cerebelo y luego tenemos el tronco cerebral. Si sumamos todo esto, tenemos el encéfalo. El encéfalo del niño al nacer tiene alrededor de tres billones, con pelarga, billones de neuronas. Y que es una cifra estratosférica. A los 15 años le queda un billón. Un billón. Ha perdido dos tercios. ¿Y por qué los ha perdido? Por orden genética. Porque si tuviese esos tres billones y siguiera siendo redes, no tiene cómo expanderse más el cerebro. La caja craneana es medio metro de perímetro. Entonces, no puede. Se eliminan muchas neuronas. Pero, ¿cuáles no se eliminan? Aquellas que hicieron redes. ¿Y cuándo hicieron esas redes? Antes de los tres años de edad. Miren ustedes qué increíble es. Antes de los tres años. Y luego siguen, por supuesto, haciendo redes. Todo aquello que tú quieras lograr con un niño. Por ejemplo, cuando las familias me dicen, ¿llegará a la universidad? Por supuesto, va a llegar a la universidad, va a tener un doctorado, un postdoctorado. En fin. Pero tienes que enriquecerlo antes que cumpla tres años. Pero antes de tres años, de los tres años, sí. Y tú has hablado mucho de los primeros cinco años. Como que son decisivos. Sí. Desde el mismo punto de vista neuronal, ¿por qué son tan decisivos esos cinco primeros años? ¿Y en qué son tan decisivos? Son decisivos porque la mente del niño, los primeros cinco años de la vida, es una mente que se llama idiosincrática. ¿Qué significa eso? Que es absolutamente original, absolutamente novedosa y no la vamos a encontrar nunca más en ninguna persona que tenga más de cinco años. Es una mente absolutamente rara. Yo digo que si hay dos extraterrestres en este planeta, uno es el párvulo, menor de cinco años, y el otro es el adolescente. Los que tienen hijos adolescentes lo sabrán, ¿verdad? Extraterrestres completos. Bueno, este ser extraterrestre de menor de cinco años tiene un cerebro y una mente absolutamente maravillosos, extraordinarios, con una capacidad de aprendizaje increíble. Pero ellos aprenden de manera informal. Lo peor es estar encima de ellos. María Montessori decía, para que un niño pueda florecer, decía, el adulto se tiene que hacer invisible. En cambio, el niño está pintando, un niño de tres, cuatro años, y se asoma el papá a la mamá. Dice, a ver, ¿pero cómo estás pintando el árbol, la copa del árbol café o morada? No, 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 ya, pásame el lápiz. Después aparece la mamá. Pero te saliste de los márgenes. Eso es no tan importante, que no se salga de los márgenes. Me recuerda lo que estás contando, el comienzo del Principito, cuando Dante Xupery cuenta que él se consideraba un gran dibujante hasta que el profesor le hizo ver que el dibujo en realidad no era lo que él quería representar. Y que ahí frustró su carrera de dibujante. De dibujante, sin duda alguna. Bueno, el Principito es un libro escrito por un iluminado, ¿no? Y los iluminados, no lo voy a decir mejor, pero no, no, es peligroso decirlo, no, mejor que no. Me perdonan, pero... Amanda, y entonces, sabiendo esto que sabemos que tú acabas de exponer tan sintéticamente de esos primeros cinco años, a ver, ¿qué es lo que la educación puede hacer? Vamos a hablar en positivo ahora, ¿no? Sí. Lo que no debe, ya sabemos lo que no debe, pero ¿qué es lo que puede hacer? ¿Cuáles son las posibilidades? Porque me imagino que quién va a educar, dice ya, es el momento, si viene con toda esta red neuronal y el niño está abierto, es que enseñarle muchas cosas. Enseñarle qué es la célula, enseñarle qué es esto, etc. Conocimiento, ¿no? Conocimiento intelectual. ¿Qué es lo que debe y puede o debiera hacer la educación con ese niño y con esas redes neuronales? Guau. Acompañarlo, ofrecerle experiencias ricas, ofrecerle experiencias diversas, ofrecerle experiencias sabiamente diseñadas. Y no es fácil diseñar experiencias con sabiduría si la mayoría de los adultos ignora quién es un niño. De manera que no es fácil ser acompañante. Pero yo diría que allí está el secreto. A ver, primero, bajar la vanidad. Los adultos somos muy vanidosos cuando se trata de enseñar. Creemos que lo sabemos todo, que el niño no sabe nada y por lo tanto hay que enseñarle todo. Tenemos que ser mucho más humildes. Y luego ser más piola. Voy a usar un término en chileno. Hay que ser más piola, no estar ahí encima, como decía yo. Observar. Pero, ¿cómo podemos observar, Cristian, en los momentos que vivimos? Si en los momentos que vivimos se perdió definitivamente la atención plena. Para poder entender a un niño, tenemos que observarlo con atención plena, sacándonos todo otro pensamiento de la mente. Observarlo de manera ingenua, sin ningún preconcepto. ¿Y qué hacemos la mayor parte de los adultos en vez de observar con atención plena? Miramos el celular. Vemos que WhatsApp nos llegó, ¿qué está pasando en Instagram? Y si ustedes no me creen, vayan a Santiago, porque no sé lo que pasa en esta maravillosa sur, pero vayan a Santiago. Una plaza de juegos. ¿Qué hay en la plaza de juegos? Solo niños solos. Solamente niños solos. ¿Cómo? ¿Solos? ¿Los dejan solos? No. Están con adultos y con el celular. Entonces el niño se columpia y la mamá está. Allí hay otro niño que está jugando solo y la mamá está. La nana, las nanas van y llevan su celular. ¿Hasta las abuelas? Que antes eran las que estaban más presentes. Excepto una. Excepto una que practica la ciencia de la atención plena. Porque es muy difícil observar un niño con atención plena. Yo diría que por ahí va la cosa. Gabriela Mistral, cuando una lee, bueno, tú la has leído probablemente, y sus prosas sobre educación son formidables. Y ella insiste mucho en la riqueza de la oralidad que viene de un mundo que es el mundo preletrado, del mundo que ella recibió cuando niña en el Valle del Elqui. Las historias, las jugarretas, los juegos de palabras, las canciones. Insiste mucho en esa oralidad viva, como lo que hay que entregar primero al niño, incluso antes que la escritura. O sea, había ahí, sin conocer la neurociencia, Gabriela Mistral estaba chuntando, digamos, en lo que estaba diciendo en ese momento. Totalmente. Pensemos que nuestro patrimonio más rico y más sofisticado es el lenguaje. Y el niño viene ya dotado de lenguaje. Al niño no hay que enseñarle lenguaje, hay que enriquecerlo. Y acá hay un concepto que es fundamental cuando hablamos de florecimiento. El niño pone lo que tiene, que es enorme, muy vasto. ¿Y qué hace el adulto? El adulto acompaña enriqueciendo lo que el niño pone. El niño va a empezar a hablar alrededor del año, va a empezar a decir sus primeras palabras. Pero ya mucho antes hemos enriquecido su lenguaje. A lo mejor es muy personal lo que iba a decir, pero yo comencé a ayudar a mi hijo, a mi nuera, con la nieta desde que nació. Y la sacaba en el coche. Y mientras la sacaba en el coche le iba hablando. Pero ella iba mirando hacia adelante. Y la gente me miraba porque había creído que yo era loca. Porque hablaba y hablaba. Y decía, mira, esos pajaritos, hay mirlos y hay tordos. Y vamos a aprender a diferenciar los mirlos de los tordos. Y la bebé tenía cinco meses. Quiero estar hablando de mirlos y tordos. Bueno, eso es enriquecer el lenguaje. Porque el cerebro prodigioso de un niño de cinco meses ya está atesorando mirlo y tordo. Porque además es tan musical, ¿verdad? Y eso también es importante decirlo. El cerebro de los niños antes del año de edad es eminentemente musical. Entonces uno le habla con prosodia. Le habla pronunciando bien. No le dice, cachai, mira lo que está ahí viendo. Ya, pues mira lo que está ahí. Cáchate lo que está pasando ahí. Mira la cuestión. No, no. Uno tiene que hablar bien. Es su idioma. Y el idioma nuestro no es chileno, ¿no es cierto? No sé qué es. Una mezcla española, andaluz. Pero es un idioma muy hermoso. Eso es lo que hay que hacer. Y luego seguir, 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 seguir. Contarle cuentos. Leerle cuentos. Pero leérselos bien. Contar historias. Inventar historias. Mi hijo me decía que las mejores historias que le había escuchado eran La hormiguita Rafaela y no me acuerdo cuál otro. Y me decía, ¿dónde están esos libros? Aquí. Porque yo le inventé La hormiguita Rafaela. Y se la leí en la noche y me pasaba lo que le había pasado a todos ustedes. Me quedaba dormida antes que él. ¿Verdad? Uno se queda dormido. Hay que leerles mucho. Hablarles mucho. Hablarles de la vida. Qué hermoso eso que dices del cerebro musical. Que el niño tiene un cerebro musical. Estamos acá en un teatro cuyos centros es la música. En un proyecto educativo musical que tenía que ir con el teatro del lago ligado a la educación, a la música, etc. Y la música, por lo menos en Chile, digamos, en el sistema educativo, ha sido marginada o colocada casi como un elemento o de adorno o para ciertas ceremonias. Pero no está en el corazón del currículum, como creo que lo está en otros países. No sé cómo será. Me imagino que un país como Alemania, tengo entendido que la música ocupa un lugar más central. En Europa en general. ¿Qué es lo que se puede hacer ahí? Sobre todo en esta etapa. ¿Qué es lo que no hemos hecho? ¿Qué se puede hacer y qué batalla se puede dar en ese torrente? Cristian, hay que cambiar la educación por completo. Esa es una de las maravillas, de los dones, de los regalos que nos ha traído la pandemia. Hay que cambiar la educación por completo. La educación que estamos dando los niños y caminando para el 2030, sigue siendo la educación de hace un siglo atrás. Cuando se privilegiaba el conocimiento. Pero hoy día no. Hoy día, gracias a las neurociencias, sabemos que... Hay que incorporar otros ámbitos. Lo pongo con un ejemplo. Muy a menudo cuando me llevaban un niño a la consulta y yo comprobaba, como suelía suceder, que ese niño estaba sano. Que los que estaban mal eran los adultos. Entonces, le decía, su niño está muy bien, no vamos a hacer nada. ¿Cómo? ¿No le va a dar un remedio? No. Está sano. Entonces, por favor, recétenle un tónico. Pero que no sea muy caro. No se preocupe, le decía. Yo le voy a recetar, no un tónico, cinco. Cinco tónicos. Y va a ver ustedes que son lo más efectivos que hay. Y además, no cuestan tanto. Algunos sí, pero la mayoría no. A ver, ¿cómo son esos tónicos? Música. Música desde antes de nacer. Pero música buena. El niño necesita música excelsa. No por una cosa snob, sino porque la música excelsa eleva la energía vital que está tan baja en la mayor parte de las personas. Y mientras más baja está la energía, más perversos somos, más crueles somos. Eleva esta energía y hace que la conciencia se expanda. Movimiento, pero movimiento ritual, diría yo. La danza, el baile, las artes visuales, todo el ámbito de las artes visuales, las artes de la representación. Eso tiene que estar presente en la nueva educación. Y esto ha estado presente, pero ninguneado. Piensen ustedes cuando llegaba el niño con la libreta de notas detrás, ¿no? Con la cabeza gacha. Y tú ya sabías que las notas venían mal. Y el papá decía, a ver, veamos, matemáticas. Qué vergüenza. Rojo. Inglés. Rojo. Y el niño decía, papá, tengo siete en música, siete en deporte y siete en arte. Ya, pero eso no sirve de nada, pues. Hoy día sabemos que esos son los tónicos. Esos son los verdaderos tónicos de la inteligencia. Y bueno, así ha sido por siglos en muchos países de Europa. Y obviamente los niños europeos le dan cancha, tiro y lado a los nuestros. Leía una carta aparecida, creo que en el Mercurio, hace una semana atrás. Me parece que era una artista educadora o que tiene que ir con el mundo de la educación advirtiendo sobre la rey y etonización de nuestra cultura. O sea, el reggaetón es una expresión cultural, legítima, que tiene unas raíces, pero que de alguna manera hay un riesgo de una homogenización de que todo es reggaetón en todas partes. Y que por lo tanto, estaba pensando en este distrito, la música que eleva o la música que achata. ¿Qué te parece ese punto? A ver, a veces me dicen que yo soy alegre. Y yo digo, no, no soy alegre. Por lo general, yo estoy en un estado que se llama tristicidad. Tristeza más felicidad. Y cuando no estoy en tristicidad, estoy en felisteza. Felicidad más tristeza. ¿Por qué? Por estas tonterías que veo, ¿no? Que son terribles. Y cuando uno ya tiene más de 70, yo ya tengo harto más de 70 años, uno empieza a ver mucha tontería en el mundo. Daddy Yankee. Daddy Yankee. Estadio Nacional en Santiago. Era una locura. Y yo veía a la gente como entraba. Pero esa noche lloré. Prometo que lloré. Porque veía mamás y papás corriendo con sus hijos pequeños. Un papá con un cochecito, con un bebé. Lo llevaba a escuchar Daddy Yankee. Otro papá con su hijito sobre los hombros. Cinco años tendría ese niñito. Entonces era la cultura del reggaetón. La cultura de esto. Eso es bajar las vibraciones energéticas. Llevémoslas a su nivel más bajo. Y cuando llevamos las vibraciones energéticas al nivel más bajo, nos convertimos en malos, en perversos, en crueles. Emerge lo peor de nosotros. Cuando elevamos nuestra energía, emerge lo mejor. Entonces, primero no es música. ¿No es cierto? No podemos decir que es música el reggaetón. Y luego las letras. Las letras son un desastre. Para los niños sobre todo. Entonces, esta cosa, ¿no? Como que cuando saludan así. Bueno, terrible. Yo digo ahí, yo soy Mafalda. Pare en el mundo, pare en el mundo que me quiero bajar. Y ese día prometo que lloré de... Ya no había ni tristeza, ni tristeza, ni tristicidad. Había mucha pena. Hablemos de... Estábamos hablando de los primeros cinco años. Y hablemos un poco de las emociones. Cuando aparece el concepto de inteligencia emocional, que se hizo muy famoso y se divulgó, se convirtió casi en un cliché, la inteligencia emocional. Cuando se descubren los distintos tipos de inteligencia, que hay varias inteligencias, que no hay solo una. Pero ahí ya estaba produciendo una revolución copernicana. En relación al tema de la educación. A ver, la emoción y el aprendizaje. ¿Cómo hay una conexión mucho más fuerte y una dependencia mucho más causal de la que uno quisiera? ¿Qué hemos aprendido en el último tiempo de esa conexión? Algo dijiste al comienzo, emoción, aprendizaje. Claro. A ver, el aprendizaje es la cacerola, donde vamos a preparar un delicioso plato. El que nos quede mejor. A mí me queda bien un risotto. Entonces, lo pongo, pongo todos los ingredientes en la cacerola y la coloco en la cocina. Pero se me olvida lo principal, encender el fuego. Y alguien me dice, ¿pero cómo vas a prepararlo si no has encendido el fuego? Ah, digo yo, voy a buscar fuego y le pongo el fuego por encima. No, tienes que encender el fuego de la cocina. Lo mismo pasa acá. El fuego, para poder aprender, se debe encender desde abajo, desde lo profundo. ¿Y qué es lo profundo? Lo emocional. ¿Y dónde están las emociones? Las emociones están fuera de la mente, fuera del cerebro. Las emociones están en todo nuestro organismo. Y comienzan a caminar, comienzan a ascender, hasta llegar a la mente. Y pasan, por lo menos, por tres estaciones. Una de esas estaciones, quizá la más importante, está aquí. Adentro del corazón, que es un músculo potente, ¿no? Que bombea la sangre. Adentro del corazón hay un pequeño cerebro. Hay un pequeño cerebro. Y ese cerebro es prodigioso. No tiene más de 40.000, 45.000 neuronas, tanto que se discute que sea realmente un cerebro. Pero tiene, pero funciona este cerebro de una manera tan particular que su información se emite en clave sabiduría y en clave clarividencia. Premonición. Cuando nosotros activamos este cerebro del corazón, nos manda información al cerebro de la cabeza que nos hace ser sabios. Instantáneamente sabios. Sabemos sin saber por qué sabemos. Esa es la sabiduría. No requiere conocimiento. Y actuamos, por lo tanto, de manera correcta. Y además, incluso podemos anticipar lo que va a ocurrir de tal manera de poder actuar de manera más correcta todavía. Todos, creo yo, tenemos este cerebro adentro del corazón. Que levante la mano, ¿quién no tiene corazón? Hay algunos que no lo usan, pero todos tenemos corazón. Todos tenemos este cerebro adentro del corazón. El dilema es que no en todos está activado. Y esto es una de las cosas más lindas que se ha descubierto en el mundo occidental recientemente, porque en el mundo oriental, esto se sabe ya hace miles de años, que yo puedo activar el cerebro del corazón a través de la respiración. Todos respiramos, pero respiramos de manera no consciente. Y esa respiración es muy superficial. Pero cuando yo hago consciente mi respiración y respiro de manera profunda, yo llevo los latidos de mi corazón a un nivel de una coherencia maravillosa. Laten en forma pausada, regular, pausada, regular. ¿Y qué ocurre? Se activa mi cerebro del corazón. Yo le digo a los profesores cuando me dicen, ¿cómo contengo a este niñito que está desbordado? Primero lo que tienes que hacer es activar tu cerebro del corazón. Y ese cerebro del corazón te va a decir cómo actuar. Y sucede, parece un milagro, pero sucede. Esa es la primera estación de las emociones. La segunda estación está debajo de la corteza cerebral. Digamos, la mente. La mente está aquí, la corteza cerebral, y debajo de la mente está este regulador de las emociones que se llama sistema límbico. Esa es la segunda estación. Hasta ahí, las emociones son no conscientes. Y una vez que llegan a la mente, recién se hacen conscientes. Recién empieza a operar la conciencia. Y cuando opera la conciencia, nosotros las podemos controlar. Por lo tanto, el mundo emocional es un mundo que opera fuera de la conciencia. Y por eso, cuando se desbordan las emociones, vienen los femicidios, los descuartizamientos, los homicidios, la violencia intrafamiliar. Porque las emociones son como un caballo desbocado. Y tenemos que ponerle las riendas al caballo desde la mente. Pero antes le podemos poner las riendas de otra manera. Por ejemplo, activando el cerebro del corazón. Esto es un conocimiento que en el Oriente lleva muchos años. Acá, muchos siglos. Acá, recién lo estamos sabiendo. Y hay muchas personas que son incrédulas. Que piensan que todo esto es charlatanería, que es un poco esoterismo. En fin. Y no es así. No es así. No, son prácticas milenarias. Es decir... Son prácticas milenarias. Yo escuché hablar, cuando entrevisté a Francisco Varela, que tú lo conoces bien. Sí. Que cuando él conversaba con el Andalai Lama y confrontaba a científicos de occidente, neurobiólogos, psiquiatras, qué sé yo, físicos, con los sabios tibetanos, se daba cuenta que estos sabios ya tenían un conocimiento previo, no formulado científicamente. Pero que perfectamente podía sentarse a conversar con la ciencia más avanzada. Así es. De ese momento. Así es. A veces me han dicho, pero ¿cómo puedo ver el cerebro o el corazón? Bueno, los científicos que investigan todo ya lo han mostrado en estudios de imagen. Pero yo digo, es tan fácil verlo. Mírale los ojos a la otra persona. En los ojos aparece el alma. Y esto tiene mucho que ver con el alma. En los ojos tú sabes si esa persona tiene buenas intenciones, es generosa, es empática, es bondadosa, es, en fin, compasiva. O al revés, es una persona aviesa, una persona con malas intenciones. Basta mirarle los ojos. Los ojos son como una puertecita que te lleva directo a acá. Amanda, hablemos de, esto quizás con la química, vamos a hablar un poco de la química, algo que me llamó, eso que leí, o lo conversamos alguna vez parece, en una conversación anterior. Hablemos de la mielina, que poco se sabe. La mielina y su impacto en la inteligencia. Esto sirve para ver cómo, de nuevo, estos descubrimientos que se han hecho en la ciencia permiten entender mejor qué podamos hacer, por ejemplo, para desarrollar la inteligencia. La obsesión de que el niño sea inteligente, seamos inteligentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la mielina nos abre ahí un camino, nos abre una puerta que nos muestra algo distinto de lo que sabíamos. Claro. Bueno, de partida, digamos que no existe la inteligencia humana. Existen las inteligencias humanas. Más de 10 inteligencias. Y lamentablemente el mundo occidental, especialmente el mundo actual, le ha dado una inusitada, desmesurada importancia a una de las inteligencias, que es la inteligencia académica. Cuando yo veía a estos chicos que después de los puntajes de la PSU, los puntajes nacionales, iban a tomar desayuno con el presidente de la República de turno, yo decía, ¿y dónde están los puntajes nacionales en música? ¿Dónde están los puntajes nacionales en deporte? ¿Dónde están los puntajes nacionales en compasión? Que es la forma de demostrar la inteligencia espiritual. En fin. Entonces, ya. Ahora, la mielina. La mielina es como la fibra óptica. Mi WhatsApp del barrio se quejaban los de VTR, que estaban sin VTR durante 24 horas. Entonces yo les decía, Movistar Fibra Óptica. Deben haber creído que yo era, no sé, porque tenía mis acciones ahí. Movistar Fibra Óptica. Y vamos a la segura. Acá también, si me dijeran, ¿cómo puedo hacer un niño más inteligente en alguna de las inteligencias de este niño? Yo diría, Fibra Óptica. ¿Y cuál es la fibra óptica? La mielina. Voy a explicar brevemente lo que es la mielina. Las neuronas son células, muy parecidas a las células del hígado, en fin. Pero tienen una gracia, que tienen ramificaciones. Y estas ramificaciones sirven para hacer redes. Pero también estas ramificaciones viajan mucho a distancia, incluso más de un metro, para ir a hacer conexión con neuronas que están muy distantes. Para poder hacer esa conexión a distancia requieren tiempo. ¿Cuánto se demoraban nuestros abuelos en llegar a Viña, por ejemplo? No había un tiempo importante. Para poder hacer una conexión a distancia en el mínimo tiempo, eso se llama eficiencia. Se creó la mielina. ¿Y qué es la mielina? Es una membrana que recubre estas prolongaciones de la neurona, que se llaman axones, y que aumenta mil veces la velocidad de transmisión. Que es el sueño de los profesores. Piensen ustedes cuando están enseñando las tablas. Ya, repasemos tablas, niñito. A ver, Miguel, 6 por 6. 6 por 6, 6 por 1, 6, 6 por 2. Ya, no sabe. Conteste usted. Y siempre le van a preguntar, por supuesto, al mejor alumno. ¿Cierto? 6 por 6. 36. Con una gran sonrisa. Entonces uno dice, el que contestó rápido, mielina. El que se demoró, todavía está en proceso de mielinización. Hay chicos que mielinizan muy rápido. Muy rápido. Esos van a ser los mejores alumnos del colegio cuando todavía ni siquiera entran a prekínder. Y hay chicos que mielinizan muy tarde. Esos son los que le llegaban a la consulta a la doctora Céspedes. Brillantes, inteligentísimos. Eso tiene que ver con el déficit atencional que a veces sobre diagnostican. Claro, el déficit atencional, el trastorno del espectro autista. Muchas de estas condiciones del desarrollo, el problema está en la mielina. Ahora, el tema pasa porque aquellos que mielinizan tarde van a terminar por mielinizar. ¿Pero qué hacen en la sociedad de la prisa? Los dejan repitiendo cursos. Este colegio no es para este niño, se tiene que ir. Hay mucha prisa. Como dice un proverbio, no por estirar la hierba va a crecer más rápido. Entonces no sacamos nada con apurarlo. Pero van a mielinizar. Y hay otros que mielinizan a tiempo y hay otros que mielinizan muy rápido. Esa es la mielina. Ahora, la mielina es, yo diría, la manifestación biológica de la inteligencia. Por ejemplo, una mielina sólida, óptima, maravillosa en las áreas motoras te garantiza un muy buen deportista. La mielina sólida, perfectamente formada en las áreas que tienen que ver con la musicalidad, te garantiza un eximio intérprete de un instrumento musical. Entonces tiene que ver con la inteligencia. La pregunta que hacen siempre las personas y que es una gran pregunta es, ¿cómo se puede formar mejor la mielina? No me lo ibas a preguntar tú, ¿verdad? ¿Cómo se puede formar bien la mielina? Hay dos o tres o cuatro secretos. El primero es lactancia materna. Lactancia materna, ojalá por un año o más. ¿Por qué razón? Porque la mielina es grasa, pero es grasa buena. No, no es grasa trans, no es grasa chatarra. Es grasa buena. Y la grasa buena se llama grasa omega 3. Y la leche materna es muy rica en grasa omega 3. Segundo, y después hay que seguir dándole omega 3 a los niños. Aceite de oliva, palta, frutos secos, en fin. Segundo, actividad física, intensa, sistemática. Desde los tres meses, cuando ya se empieza a dar vuelta, ¿verdad? Solito ya ahí tiene que tener mucho espacio para poder moverse. Y la actividad física debe ser sistemática, constante, permanente, plazas, parques. Y tenemos los niños sentados en los bancos. Y los tenemos sentados ocho horas en los bancos, exactamente. Lo tercero es actividad de ejecución musical temprana. La ejecución musical temprana es maravillosa. Se han hecho muchas experiencias que han mostrado que los niños que son deportistas tempranos y sistemáticos, o son músicos ejecutantes de un instrumento musical desde temprana edad, digamos cuatro o cinco años de edad, aventajan en cociente intelectual. ¿Tú sabes lo que es el cociente intelectual? No, no lo sabes. No, pero explícalo. No lo sabes. ¿Coeficiente o cociente? Coeficiente o cociente intelectual. Ya, pero es lo mismo. Es el sueño de todos los padres. Amanda, perdón. Es lo mismo cociente que cociente. Sí, es lo mismo, coeficiente o cociente. Eso es, es el sueño de todos los padres. Porque siempre me preguntan, ¿y qué CI tendrá? ¿Y le podemos medir el CI? Siempre están pensando en eso. Bueno, te sube 20 puntos el cociente intelectual. ¿20 puntos? 20 puntos. Solo hacer deporte sistemático o ejecutar un instrumento musical, que también puede ser vocal, por supuesto, a la voz, de manera sistemática. Y hay deportes que son mielinizantes, digo, maravillosamente mielinizantes, de los cuales el que está por definición es el ping-pong. El ping-pong, porque primero te exige una gran velocidad, luego te exige dominar un espacio que es muy pequeño y con mucha velocidad. Entonces, los ping-pongistas, sobre todo los ping-pongistas de olimpiadas, son brillantes. Se hizo hace años atrás, estábamos recién en el siglo XX, un concurso de mentes brillantes en Estados Unidos. Trajeron chicos de segundo medio, de Europa y del Oriente, para que participaran en olimpiadas de ciencias. Obviamente, en Estados Unidos, nadie da una puntada sin hilo en Estados Unidos. La idea era atrapar estas mentes brillantes y dejarlas para que se quedaran a estudiar en Estados Unidos y luego produjeran ideas allá. ¿Y quiénes fueron los que ganaron estas olimpiadas de ciencias? Lejos, dejaron lejos. Eran todos muy buenos. Deportistas y ejecutantes de instrumentos musicales, músicos. Bueno, y chinos tienen que decirlo porque juegan ping-pong, ¿no? Los chinos, los japoneses, los coreanos. Y en Europa, todos aquellos países, sobre todo los que antes se llamaban detrás de la cortina de hierro, que tienen la música pegada a la piel, que hacen música desde pequeños. El coeficiente intelectual. Hablábamos que hay varias inteligencias. Entonces, habría que tener coeficientes distintos, me imagino. ¿Cómo se hacen esas mediciones hoy o qué se ha avanzado en ese? Porque se te mide el CEI, ¿no? Este niño tiene un CEI tanto, este otro, o la persona. Sin embargo, si hay varias inteligencias, ¿cómo se puede establecer un coeficiente? Hoy día no se ha modificado el concepto de cociente intelectual y se siguen midiendo las mismas habilidades. Que son varias, son varias, pero es un rango estrecho de habilidades, de destrezas. Habría que incluir muchas más. Las otras se miden con criterios que son muy específicos, ¿no? Del mundo del deporte, del mundo de la música. El oído absoluto, por ejemplo, ¿no? El oído absoluto en música sería como vendría a ser un cociente intelectual sobre 140, 145. Así es que no se ha modificado mucho el concepto. Algo de lo que nos podemos dejar de hablar es la relación entre el cerebro, todo lo que hemos hablado de las redes neuronales y la tecnología. Tú algo ya dijiste ahí, la tecnología en relación a los padres que están encerrados en sus celulares, en las plazas, imágenes desoladoras. Pero la tecnología ya entró en nuestras vidas y lo rompió de manera muy fuerte en la vida de nuestros niños, de nuestros adolescentes y de nosotros mismos. ¿Qué se sabe? Porque se dicen muchas cosas. Realmente uno lee en el diario, un día descubren que los videojuegos son estupendos para desarrollar la inteligencia. Otras veces uno lee otro estudio de la universidad, no sé dónde, dice que el uso excesivo de celulares inhibe el desarrollo de la inteligencia. ¿Cuál es tu conclusión o tu balance del impacto y la correlación entre todo lo que hemos hablado del desarrollo neuronal, los niños, el cerebro, etcétera, las inteligencias y la irrupción de lo digital? ¡Guau! Yo creo que... Voy a aprovechar de apagar mi celular a propósito de eso que estaba sonando. Yo pienso que cuando reflexiono en torno a esto me doy cuenta que estoy definitivamente vieja. Me carga la tecnología. No me gusta. ¿Y por qué no me gusta? Porque si bien es una herramienta maravillosa y de verdad puede aumentar ciertas destrezas en los chicos, los contenidos a los cuales acceden los chicos a través de la tecnología son extraordinariamente peligrosos. Parte importante de la violencia que estamos viendo en nuestras calles, de esta violencia desatada, tiene que ver con el uso de la tecnología, tiene que ver con los videojuegos violentos. En fin, yo siento que la tecnología es intrínsecamente perversa. De verdad lo digo. Bien radical tú. Bien radical. Yo digo que soy como Don Segundo Sombra, ¿no? De la novela... El personaje de la novela de Guiraldes, ¿no? El personaje de la novela de Guiraldes. Cuando le preguntan a Don Segundo Sombra, que era campechano, ¿no? Tenía muy poca cultura del conocimiento, pero era muy sabio. Y le dicen, ¿qué piensa usted de la tecnología, Don Segundo? Uy, dice, a más ciencia, más mandinga. Yo he llegado a pensar más o menos lo mismo. Lo que me cuentan los chicos en la consulta, en las cuatro paredes, ese secreto profesional en que los chicos, cuando confían en mí, abren sus corazones, ¿no? Y me cuentan, es impresionante los lugares por donde incursionan. La pornografía, la violencia dura, en fin, las malas influencias. Porque esto de los influencers que han aparecido hoy en día, la mayor parte de los influencers no son buenos influencers. ¿No? Te influencian para el momento, para brillar, para ser una gran artista. Pero del momento no hay un trabajo, no hay un camino. No, yo digo siempre que, ¿qué nos enseñaron nuestros abuelos y nuestros padres? Nos enseñaron que para poder llegar a ser una buena persona y tener éxito, había que caminar mucho trecho y había que transpirar harto. Había que, costaba. Los pocos que podían llegar a tener un automóvil, tenían que trabajar duro 30 años. Hoy día el chico cumple 18 y está esperando que le regalen el auto porque se lo merece. ¿Qué ha hecho para merecerlo? Creo que la tecnología le rinde culto, pleitesía, a la prisa, a la superficialidad. Porque tenemos hoy día chicos que son ignorantes ilustrados. Ignorantes ilustrados. Tienen mucha información, pero no tienen verdadero conocimiento. No lo pueden integrar. Yo le tengo miedo a la tecnología. Le tengo miedo a la inteligencia artificial. Le tengo miedo a todo esto que está ocurriendo, a los clones, en fin. Pero ya no voy a estar. Ya no voy a estar. Pero hay algún, no sé si estudio o experiencia educativa interesante en alguna parte del mundo, en donde se esté enfrentando esto. ¿Conoces alguna experiencia en que la educación logre contener o logre, no sé si competir, competir bien con esa tecnología? En muchos lugares, muchísimos lugares, en todo el mundo. En la medida que la tecnología se muestre como una herramienta. Porque ¿dónde está el peligro? Cuando la tecnología pasa a ser una entretención. Y acá yo quisiera advertir que el momento en que el niño tiene contacto con la tecnología como entretención, vale decir, como un ámbito lúdico, es antes del año de edad. Antes del año de edad se le pasa un celular o se le pasa un iPad. ¿Qué se logra con eso? Se logra atrofiar esto que yo les decía en el comienzo de la entrevista. Que el niño trae redes neuronales maravillosas para desplegar y florecer en su inteligencia social. Esa inteligencia social se ve así, podada, abortada, por el uso de las pantallas pequeñas antes que el niño cumpla un año de edad. ¿Por qué razón? Porque la pantalla es muy adictiva. Entonces cuando un niño se acostumbra a jugar con el celular antes del año de edad o con el iPad, ese niño no va a querer jugar con nada más. ¿Y qué es el juego? El juego es espacio, es aire libre, es imaginación, es invención, es fantasía, es magia. Y todo eso lo tiene, por supuesto, pero lo tiene la pantalla, no lo activa el niño. Es muy, muy, muy peligroso. Entonces yo soy tan radical, casi talibán, que digo antes de los cinco años ninguna pantalla, ninguna. A menos que sea, por ejemplo, una videollamada con el abuelo, con la abuela que está lejos, ya, una videollamada. Pero no le pases el celular para que te deje tiempo a ti de hacer tus cosas. Porque muchas veces te deja tiempo, ¿para qué? Para revisar tu propio celular. Es absurdo. Entonces diría, no la pantalla como juguete, no la pantalla como una instancia lúdica antes de los cinco años de edad. De los cinco a las diez, muy restringida. De los diez hacia adelante, adelante, que venga. Porque allí va a saber ser utilizada como una herramienta. Y hay muchas experiencias en el mundo que muestran grandes resultados con el uso adecuado como herramienta, herramienta tecnológica. Hablaste por ahí la palabra poa y me acordé de un tema que quería preguntarte antes. No podíamos ver todas las etapas de desarrollo del niño. Esa etapa siempre me ha llamado la atención, que lo descubrí hace poco, lo escuché hace poco. Probablemente en una charla que tú diste y que alguien la comentó. De una etapa difícil, creo que alrededor del sexto básico o antes o después, el momento de las podas neuronales. Ya hablamos de cuando el niño llega, pero después tiene que podar. ¿Qué pasa en ese periodo, en el desarrollo del niño? ¿Y qué son? ¿Cuál es esa etapa de las podas neuronales? Esto es tremendamente importante para ustedes que escuchan, para ti, para todos. Es muy importante. Durante, primero, el desarrollo del cerebro dura 25 años. Durante 25 años el cerebro se está transformando. Antes se creía que 15, después se dijo 18, después 20. Hoy día sabemos que hasta los 25. En ese largo, un cuarto de siglo, en que el cerebro se está transformando a sí mismo, ocurren momentos en los cuales se pone en marcha un suicidio neuronal en masa. Mueren muchas neuronas. Tienen que morir, por lo que yo les decía, porque si no mueren, seguirían haciendo redes y el cerebro se distorsionaría, que es lo que pasa en muchas personas a Asperger. Pero además se tienen que cortar conexiones. Entonces se eliminan neuronas y se cortan conexiones. Y esa etapa se llama la poda, la etapa de la poda de conexiones. ¿Cuántas etapas de muerte neuronal y poda de conexiones ocurren en estos 25 años? Al menos 5. Y son regionales. Algunas ocurren en algunas áreas, después ocurren en otras. Y esto determina que mientras el cerebro está transformándose a sí mismo, matando neuronas, cortando redes, el cerebro está en una extrema vulnerabilidad. Cualquier cosa que le pase al cerebro en ese momento puede tener un costo muy alto. Y esta vulnerabilidad es biológica, es psicológica. Les pongo un ejemplo. Yo siempre decía a los padres, ustedes se están llevando mal, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes piensan separarse? Sí. Bueno, su hijo tiene 5 años y medio. No se pueden separar hasta que cumpla 8. ¿Por qué razón? Porque a los 5 y medio está en poda. Las podas sinápticas ocurren. Una importante, antes de nacer. Ya se eliminan neuronas. La segunda ocurre entre el, digamos, sí, antes de nacer hasta los 2 meses. La otra entre los 6 meses de edad y los 2 años de edad. La otra entre los 5 y los 7 años. La otra entre los 10 y los 14 años. Esta es muy prolongada. Y hay otra más entre los 15 y los 17 años de edad. Todos esos momentos son momentos de una extrema vulnerabilidad emocional, social, psicológica. Díganme si no hay alguien vulnerable, más vulnerable que un adolescente de 16 años o 17. Yo digo siempre, ¿qué estaba pensando la Violeta Parra cuando dijo volver a los 17? ¿No es cierto? Los 17 son una edad terrible. Mira, tú empezaste un poema. Yo voy a decir otro poema. Estoy de nuevo sola, vacía, inanimada, en el planeta inmenso de la desesperanza, tan solo deseando con rabia no ansiar nada, porque nada es lo único en que tengo confianza. Poema de alguien a los 16 años. ¿Quién lo escribió? Adivinen. Yo. Me mandó llamar la profesora jefe alarmadísima. En esa época, estoy hablando harto tiempo atrás, no existía la psicología infantil del adolescente, nada. Me dijo, mi hijita, pero estás enferma tú. Bueno, así es la... Oye, madre, no se que está escribiendo poesía, porque talento tienes. He seguido escribiendo poesía, solo que la escribo para mí. Me da vergüenza mostrarla. Bueno, entonces, esos son los momentos más difíciles. Hay una enorme vulnerabilidad. Yo le digo, le decía, cuando hacía consulta, le decía a la familia, esta chiquita va a empezar, se está acercando a los 10. Viene la poda. Tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla, tenemos que regalonearla. Hasta que cumpla 14. Después la soltamos un poquito, pero la tenemos que volver a regalonear a los 15. Así que imagínense, la soltamos un año. Entonces, son momentos de extrema vulnerabilidad. Y así como están esos momentos, hay momentos en que el cerebro del niño se abre a la experiencia. Quiero saber, quiero aprender, quiero explorar, quiero ser autónomo, quiero hacer cosas por mí mismo, por mí misma. Esos son los momentos que llamamos etapas sensibles, ávidas de la experiencia. Y así transita el cerebro. Entonces, la nueva educación debiera contemplar las neurociencias, porque la nueva educación debiera hacerse un currículo para etapas sensibles y un currículo para etapas críticas. Y actualmente, ¿qué es lo que se hace? Se hace exactamente al revés. Piensen, por ejemplo, una etapa crítica de los 5 a los 7, ¿qué se ha hecho? Se ha tratado de llevar la escolarización básica al kinder. Luego se la ha llevado al pre-kinder y si no tenemos cuidado, la van a llevar al medio mayor, entre los 3 y los 4 que aprendan a leer, que aprendan a escribir. Eso es forzar el cerebro, es vulnerarlo, es vulnerarlo. Y vuelvo a decir, ¿por qué? Por la vanidad del adulto, que el adulto cree que lo sabe todo. La verdad es que los adultos frente al niño somos tan ignorantes que yo siempre digo, cuando te pares frente a un niño, sobre todo a un niño pequeño, inclínate, inclínate, porque estás frente a un ser superior. Amanda, se ha hablado mucho de que Chile está viviendo un periodo de anomia, que no se respetan las normas, tal vez no solamente Chile, pero a veces lo amplificamos tal vez aquí, pero la pérdida del respeto al profesor, la pérdida del respeto al... Y ahí aparece el tema de la autoridad y el autoritarismo, los límites, cuáles son, cuál es la reflexión que tú has hecho, has madurado, a partir de una pregunta que probablemente lo han hecho muchas veces, digamos. Sí. A ver, esto es una idea mía, pero a lo mejor se puede comprobar. Yo digo que la historia pasa por etapas de una cierta estabilidad y etapas de crisis. Estamos viviendo una etapa de crisis, ya hace bastante tiempo y la pandemia vino a agudizar esta crisis. En las etapas de estabilidad funciona la autoridad jerárquica. ¿Por qué? Porque mantiene el equilibrio, mantiene la cohesión. El rey, ¿verdad? Y los que se inclinan ante el rey, los súbditos, en fin, y la autoridad jerárquica funciona. Pero en las etapas de crisis la autoridad jerárquica deja de funcionar y no solo eso, sino que además se entra en una etapa de obsolescencia, ya no funciona. ¿Qué es lo que está pasando? La autoridad jerárquica en la casa, la autoridad jerárquica en el aula, ya no funcionan. Y en las etapas de crisis debemos entonces recurrir a otro tipo de autoridad. Y ese otro tipo de autoridad es el líder, es el liderazgo. ¿Qué es un líder? El que conduce. ¿A dónde conduce? ¿Saben lo que dicen los conducidos? No sabemos a dónde nos llevas, pero es un lugar bueno. Mira qué lindo. No sabemos a dónde nos conducen, pero es un lugar bueno. Es decir, creemos en ti, depositamos toda la confianza en ti. Tú eres el líder. Los docentes hoy día tienen que desarrollar habilidades de liderazgo y las habilidades de liderazgo no se imponen. Es el conducido, el liderado, el que te eleva a la calidad de líder. No eres tú el que dice, yo soy el líder, síganme. No. Él es el líder, sigámoslo. Eso es lo que vamos a tener que instalar. Y esto a todo nivel, desde la conducción de un país a la conducción de una municipalidad, a la conducción de un colegio, a la conducción de la casa. La autoridad jerárquica no funciona. ¿Y qué es el autoritarismo? El autoritarismo es la autoridad jerárquica llevada al extremo cuando esa persona ve que su autoridad jerárquica no funciona. Cuando ve que no le está funcionando, que se le están revelando, entonces procede al autoritarismo extremo. El grito, la amenaza, el castigo. Y eso en estos momentos de crisis que estamos viviendo no funciona. Ahora, renovar esto, hacerlo diferente, crear liderazgo en las escuelas va a dar resultados de aquí a 10 años o a 20. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. El liderazgo es necesario. Y esto también es los hogares. Cuando uno va por la calle, camina y observa, y ve niños, padres, madres, una de las cosas que ve, no sé si siempre lo vio, probablemente esto ha existido siempre, niños con pataletas, a veces pataletas grandes y sostenidas. Y uno ve a algunos padres jóvenes con dificultades para contener o desesperados, sobrepasados por esa pataleta. ¿Cuál es tú? Yo sé que tú tienes una reflexión. Niño con pataletas, ¿no? Fue mi primer libro en 2007, ¿no? Mi primer libro. A ver, frente a una pataleta yo siempre sostengo que lo mejor es anticipar. ¿Qué significa? Evitar que ocurra. Y para eso se requiere atención plena. Recuerdo una mamá que me decía, tengo que llevar a este niñito al doctor, que está en control. Pero cada vez que voy al doctor me hace una pataleta espantosa en la sala de espera. Descríbame en la sala de espera. El niño tenía seis años. Y me dice, bueno, está la secretaria, el teléfono, y llegan los pacientes. ¿Y qué más? No hay nada más. ¿Y no hay una mesita con juguetes? No. Pero no es pediatra el doctor, ¿sí? Ah, no, no, si hay una mesita. Mire, tiene vanidades, tiene el diario La Época en ese momento, ¿no? Tiene, qué sé yo, la revista ya del Mercurio. Pero para los niños, ¿qué tiene? No, no tiene nada. Con razón hace pataleta. O sea, una mamá que anticipa, y yo sé que aquí hay muchas mamás que hacen eso, cuando van a llevar al niño a un lugar donde ese niño se va a aburrir, llevan la cartera llena de cosas, de juguetes ya conocidos, y siempre hay que tener una cartita bajo la manga, ¿no? Ese juguete que el niño no conoce y que lo va a entretener. Yo ayer le llevé a mi nieta, teníamos que despedir a mi consuegra, que volvía a su país, le llevé entonces a un restaurante, le llevé tres o cuatro juguetes y entre esos algo que ella no conocía. Es que tú eres excepcional, pero la mayoría le llevo un iPad, ¿no? Yo no soy excepcional, yo diría que me guío por el sentido común, el sentido común y el saber del cerebro del niño. Conocer la mente y el cerebro del niño, eso ayuda mucho. Entonces, las pataletas hay que anticiparlas. Cuando uno aprende a anticipar que puede ocurrir una pataleta, la pataleta no va a ocurrir. Jamás llevar un niño pequeño a un supermercado, en los días previos de la Navidad. Es terrible, ¿para qué lo llevas? ¿Por qué no lo dejas en la casa con alguien y vas tú solo a comprar? O mejor no vayas al supermercado, que también podría ser. Entonces, las pataletas se desconcierta al adulto. Y voy a decir por qué. Porque hasta los dos años, o un año y medio hoy día, no nos importa que el niño llore, no nos importa que el niño se desespere, porque lo entendemos, pobrecito, es un bebé, no tiene lenguaje, ya lo consuelo, lo tomo en brazo, lo distraigo, mira, mira la mariposita que va pasando por ahí. Pero basta que cumpla dos años, hoy día un año y medio, para que tenemos que empezar a exigirle, ya pues, obedezca. Tengo que empezar a que se porte bien. Y entonces empieza el drama. Voy a decir algo que a lo mejor a más de alguien no le va a gustar. El niño no ha venido al mundo para obedecer. El niño ha venido al mundo para ser libre. Pero una libertad responsable. Y la libertad responsable se logra con límites. Y los límites se ponen con profunda humanidad, con profundo respeto por el niño, con profundo amor. Cuando uno pone límites con amor, los niños responden agradecidos. Y se portan maravillosos. Sé que te gusta mucho el poeta Fernando Pessoa, la hipótesis, poeta portugués. Bueno, una de las características de Pessoa es que inventó varios heterónimos. Así es. Tenía varios poetas que se dieron en este momento. Soares, si mal no recuerdo. Campos, Haroldo Campos, etc. Y uno decía, chuta, este poeta es esquizofrénico, tiene múltiples identidades. Pero hay un tema muy bonito que es la identidad. ¿Cómo se va armando el poema que leía al comienzo? Me la da esa pregunta, ¿quién soy yo? ¿Qué has pensado tú que has estudiado? El tema del desarrollo de la identidad. Que es un tema que aparece con mucha fuerza también en la adolescencia. Hablemos un poco de eso. A ver, yo siento que el niño menor de 5 años no tiene identidad todavía porque no la necesita. Porque el niño menor de 5 años se percibe unitario con todo lo que le rodea. Y eso es maravilloso porque a eso tenemos que llegar. Cuando envejecemos y envejecemos de manera sabia, debiéramos desapegarnos de todo y sentirnos que somos uno con todo lo que nos rodea. Que somos uno con la naturaleza, con el río, con la piedra, con la luna, en fin. Eso es lo que percibe un niño cuando es pequeño. Entonces no necesita identidad. Pero en la medida que comienza a incursionar en la cultura, en la cultura es preciso tener una identidad. Y la comienza a construir. Y hace crisis esta identidad después de los 12 años. Después de los 12 años tiene que reconstruir su identidad. La identidad, por lo tanto, es necesaria, a mi juicio, como una necesidad cultural. Pero como una necesidad biológica no necesitas identidad. Y a eso tenemos que llegar. Tenemos que llegar a sentirnos uno con todo. Porque cuando yo me siento una con todo, yo puedo ser compasiva, puedo ser empática, puedo sentir que el otro es mi prójimo. Incluso aquel que a lo mejor siento que me puede hacer daño. Tengo que mirarlo como un prójimo. Y tengo que actuar en consecuencia y a lo mejor lo desarmo. Lo desarmo y no me va a hacer daño. A eso tendríamos que llegar. Y así es el niño menor de 5 años. El niño menor de 5 años, les digo, es sorprendente. El niño menor de 5 años, por ejemplo, huele la música. Siente la melodía de la menta cuando va al huerto a recoger menta con la mamá. Siente el sabor de la arena cuando está jugando con la arena con sus manos. No la ha probado, pero siente el sabor. Eso se llama sinestesia. Todos los sentidos funcionan de manera al unísono. Y va apresando, apresando, apresando el mundo de esta manera. Después de los 5 años, los sentidos se diferencian. Entonces, yo saboreo, yo toco, yo huelo, pero ya no mezclo las cosas. Lo mismo pasa con la identidad. La identidad es una necesidad cultural. Pero después de cierto tiempo, ya no necesitamos identidad. Yo espero que lleguemos a eso. Algunos sí necesitan y se aferran a su identidad hasta los 99 años. Pero el ideal es que ya no necesitemos identidad. Somos uno con todo. Amanda, por último, ¿en qué estás ahora? ¿Estás pensando en algún libro, algún proyecto? ¿En qué estás hoy en este momento? A ver, yo he ido dejando la consulta porque estoy cansada y porque hoy día hacer consulta ya no basta el conocimiento que a uno le enseñaron en la Escuela de Medicina, sino que hay que tener un tremendo conocimiento antropológico, social. En fin, es muy difícil. Estoy en una fundación. Yo fundé una fundación hace 4 años atrás. Le puse un nombre muy humilde. Se llama Fundación Educacional Amanda. No, yo no se lo puse, se lo pusieron. Así que tuve que aceptar nomás. Y esta fundación trata de mostrar a la comunidad, a las personas, el enorme aporte que puede hacer el conocimiento del cerebro y de la mente infantil a la educación en su más amplio sentido. No solamente la educación escolar, la educación en casa, la educación comunitaria, en fin. Y en eso estamos. Y estamos desarrollando desde el año 2019 un proyecto muy lindo en ruralidad, en una comuna muy pobre de Chile, que además tiene la característica de ser la comuna más rural, más dispersa geográficamente, que es Punitaki, donde hay pequeños caseríos, donde viven muy pocas personas separadas por tres horas de distancia cada caserío. Y allí hay alrededor, es bien dinámica esta cifra, pero allí hay alrededor de 700 niños menores de 5 años, muchos de ellos menores de 3 años en este momento, que no van a jardín infantil porque no hay jardines infantiles. No llegan allá. Y entonces tenemos un proyecto muy lindo de llevarles la educación integral, en el fondo llevarles la oportunidad de florecer integralmente en sus comunidades en vez de estar esperando que llegue un jardín infantil que no va a llegar nunca. Y allí involucramos entonces a toda la comunidad, la familia y el resto de las personas, porque toda la comunidad educa. Voy a poner un ejemplo en pocos minutos. Suelo llevar a mi nieta al supermercado, el santo Isabel que está ahí en Bilbao con Jorge Mate. Y a ella le gusta pasar la tarjeta de débito, porque hace clic. Entonces ella dice, yo pago, clic. Y cuando me pide la tarjeta y nos vamos acercando a la caja, yo tiemblo, porque digo, esta cajera o este cajero que está allí ¿colaborará al florecimiento integral de mi nieta? ¿O vulnerará su desarrollo y actuará? ¿Cómo pudiera vulnerarlo? Ya, pues señora, apúrese. ¿Cómo se le ocurre aquí con la niñita tan chica? ¿Qué sabe la niñita? Ya, pase luego, pase usted la tarjeta. ¿Usted cree que estoy aquí para perder el tiempo? O puedo encontrarme con alguien y dice, hola, ¿cómo estás? Tú vas a pagar. Muy bien. No te voy a poder dar vuelto porque vas a pagar con tarjeta. ¡Ay, qué maravilla! Digo yo. Esta persona está haciendo patria, está contribuyendo al florecimiento integral de una niñita de dos años. O sea, la comunidad educa. Educan los transportistas escolares. Educa la señora que atiende el puesto en la esquina. Educa la nana. Educa la gente que pasa esporádicamente al lado de un niño y que puede dañarlo o puede ayudarlo a florecer. En eso estamos. Entonces, nosotros queremos en la comunidad rural de Punitaqui mostrarle a la comunidad completa de qué manera se le puede ayudar a un niño pequeñito a florecer. Y eso se puede hacer. Es fácil. Se requiere voluntad, se requiere conocimiento, pero sobre todo se requiere lo que dice Fernando Pessoa. Creer que lo mejor del mundo son los niños y que los tenemos que proteger. En el fondo estás haciendo ahí en esa localidad nortina un oasis en medio del desierto de la educación que también describiste al comienzo. Queremos hacerlo. Ahora, como siempre, hay muchas dificultades y una de esas dificultades es la económica. No fue mal al comienzo del 2021 con los fondos concursables. Como somos porfiadas, nos gastamos la mitad de los ahorros para la BG, me los gasté con la pandemia y la otra mitad me la he gastado trabajando en Punitaqui sin fondos. Pero ahora estamos postulando y, Padre Pío, que ojalá que nos resulte. Porque es muy caro trabajar en provincia. Y con esto es carísimo. Así que en eso estamos. Amanda, muchas gracias por este tiempo que me has regalado, que nos has regalado. Vamos a abrir ahora el espacio para que algunas personas, algunos de los que están con nosotros, puedan hacer preguntas. Les vamos a pedir que sean preguntas, ojalá breves, en el sentido sintético, pensando que podamos hacer la mayor cantidad de preguntas que no vamos a poder probablemente hacerlas todas. Ya no recuerdo si emprendíamos la luz para poder ver yo o era así. Para verlos yo también. Porque ahí parece que está mejor. Ahí están. Y hay unos micrófonos, ¿no es cierto? ¿Alguien está con un micrófono? ¿Hay alguien con un micrófono? Yo, antes de que comiencen las preguntas, perdón, Cristian, quisiera pedir dos cosas. Una es que hagan preguntas y no testimonios. Porque a veces los testimonios duran 10 minutos y son como el minuto de la fama. Perdón, pero suele ser así. Y lo segundo es que no me cuenten un caso. Tengo un niño que pasa tal cosa, porque requiere que uno empiece a preguntar qué edad tiene, es el menor, es el mayor, en fin. Así que solo con eso. La maestra de... Yo no me atrevería a decir eso. Ya, perfecto. Cuando uno tiene la edad que yo tengo, se da permiso para decir cualquier cosa. Aquí está la primera pregunta. ¿Le van a acercar el micrófono? Ahí le van a acercar el micrófono, acá. Ah, ella ya tenía el micrófono. Yo voy a dar la palabra para que... Allá y después... Ahí me pongo autoritario para ordenarnos. Ya vamos. Hola, vine de Puerto Varas a escucharla. He leído libros y conozco también a su hermana que una vez visité, a María Esther. Sí. Bueno, yo quería preguntar. Usted habló recién que hasta los cinco años los niños están formando todo su sistema cerebral. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando como papá o educadores no hemos puesto tanto énfasis en estos cinco años? ¿Cómo uno pudiese reeducar el corazón? Que escuchaba que también hay un cerebro. Con el cerebro cognitivo. ¿Cómo uno pudiese reeducar, por ejemplo, un niño de 10 años, de 14 años, que es tan importante yo siento hoy día en la educación y como familia, que es como la base de todo, ¿no? A ver, quisiera aclarar que el desarrollo cerebral, la transformación cerebral, se extiende por 25 años. Solo que los primeros cinco años es cuando alcanza mayor velocidad. Es una enorme velocidad. Y por eso es cuando tenemos que aprovecharla al máximo. Ahora, cuando no hemos hecho bien las cosas, los primeros cinco, los primeros diez, todavía tenemos 15 años por delante para enmendar, para reparar. Quizá no va a ser tan fácil. Yo siempre pongo el ejemplo de los idiomas. Si queremos enseñarle uno, dos o tres idiomas más a un niño, además de su lengua materna, hagámoslo antes de los tres años. Va a aprender con una velocidad extraordinaria. Pero si lo hacemos como se hacía antes, ¿te acuerdas, Cristian? Francés, en séptimo y octavo. Bueno, terminaban diciendo mademoiselles, ¿no? No más que eso. Entonces, la velocidad de adquisición es más lenta. Pero lo puedes hacer. Ahora, ¿cuál es el requisito fundamental para enmendar los errores que hemos cometido con nuestros hijos, especialmente en el área emocional? Pedirles perdón. Reconocer el error. Y hay familias que me han dicho, padres, especialmente papás, que son un poco más duros de, un hueso más duro de roer, me han dicho, no, no, yo no podría pedirle perdón. ¿Pero por qué no? Porque pierdo autoridad, pues. Es al revés. Cuando tú pides perdón porque has cometido un error, tú subes, te alzas en autoridad. Ese niño te empieza a ver como una persona ecuánime, justa, y te admira. Te admira por tu capacidad de pedir perdón. Entonces, no sé. Ahora, pedir perdón a lo mejor es un poco exagerado, pero me dice, mira, cuando eras pequeñito cometimos errores. Fuimos muy duros contigo, fuimos muy exigentes, fuimos muy críticos contigo. Y lo hicimos con la mejor intención y nos equivocamos. Y te pedimos perdón porque nos equivocamos. Pero a partir de ahora vamos a hacer las cosas diferentes y tú nos vas a ayudar. A veces basta ese discurso para que los chicos te abracen y dicen, ay, mamá, si no fue para tanto. Los niños son extraordinariamente generosos con nosotros. ¿Aquí otra pregunta, entonces? Allá, la señora de acá. Aquí. Aquí y después allá. Primero agradecer la maravillosa charla. De verdad, un regalo. Y mi primera charla fue hace 32 años cuando esperaba a mi primer hijo contigo y fue increíble. Estaba en prekínder yo en esa época. Mi pregunta es, lo mencionaste por ahí, creo que es muy importante, es la inteligencia intelectual versus el sentido común. La inteligencia intelectual se forma a través del cultivo del conocimiento y que hace mucho bien, indudablemente. Pero el sentido común tiene que ver con la intuición, tiene que ver con esa sabiduría ancestral que está escrita en nuestros genes y que data de hace miles de años. Esa sabiduría ancestral, por ejemplo, se pone en marcha cuando nace un bebé y la mamá, que hasta ese momento dormía, pero así profundo, podía pasar un camión encima y no lo sentía. Ahora con su bebé, el bebé cruje, ¿se han fijado que los bebés crujen? Inmediatamente la mamá se levanta a verlo. Allí hay intuición, allí hay premonición. Eso se relaciona con el sentido común. El sentido común no es conocimiento, tiene más que ver con sabiduría. Y esa sabiduría está dentro de ti. Solo que tenemos que activarla. Tenemos que activarla. Y se activa de distintas maneras, prestando atención plena a la vida. La plegaria. La plegaria ayuda muchísimo a adquirir sentido común, a perdonar, a agradecer lo que tenemos, a ofrecer todo lo que nos sobra, lo podemos ofrecer. Pero también ayuda muchísimo al sentido común, la buena literatura, muy importante. Aquí tenemos frente a nosotros quien ha mostrado el valor enorme de la literatura, el buen cine y la buena música y las buenas conversaciones. Eso ayuda muchísimo al sentido común. Y escuchar a nuestros ancestros, incluso a los que están vivos. Yo diría que soy lo que soy, parte importante de lo que soy, de lo bueno, porque lo malo no voy a decir de quién lo herede, pero la parte buena mía se la debo a mis tías. Yo me crié con mis tías. Mi hermana gemela, que me mencionaste tú, María Ester, mi hermana gemela y yo, nos criamos con tías, tías profesoras normalistas, maravillosas, carentes de todo. En la casa no había nada. Si nos cambiamos de casa, no podíamos comprar muebles porque no teníamos nada. Porque los profesores, ustedes saben, en este país ganan muchísimo dinero, pero parece que lo guardan porque no teníamos nada. Pero tenían una sabiduría enorme en su carencia de todo. Había una tía que decía, mi problema es que yo tengo pereza de poseer. Mira qué cosa más linda, la pereza de poseer. Y sin embargo, tenían tanto. Ahí está el sentido común. Voy a dar respuestas más cortitas. Ahí y acá. Ahí va el micrófono. Gracias. Muchas gracias por la tremenda oportunidad que hemos tenido de escucharte. Y felicitaciones por todo lo que estás haciendo en Fundación Amanda. Al respecto, quería saber si nos pudieras hacer un pequeño sinopsis de tu libro La rebelión de la mente. Me gustaría saber, leí el título, lo tengo súper pendiente en mis regalos de Navidad, ese libro. ¿Quién se revela? ¿Quién yo sospecho? Y sobre todo, ¿de qué manera? Correcto. Muy bien. Qué linda pregunta. A ver, ¿por qué se llama la rebelión de la mente? Porque la mente de los niños es prodigiosa. Ya lo hemos dicho en esta conversación tan linda que hemos tenido. Es una mente prodigiosa, pero es una mente que está oprimida por la vanidad y por la ignorancia de los adultos. Y como está oprimida se revela, todo oprimido se revela. ¿Y cómo se revela? Se revela a través de los problemas de conducta, se revela a través de los problemas de aprendizaje, se revela a través de los problemas serios de salud mental, se revela a través de la deserción escolar y se revela a través de darle la espalda al mundo, de despreciar al mundo y la consecuencia es lo que estamos viendo hoy día, la violencia en chicos cada vez más jóvenes. Entonces, en vez de pensar cómo actuamos más psiquiatras, como muchas veces se dice, para atender los problemas de salud mental, más psicólogos, en fin, tenemos que cambiar al adulto, tenemos que cambiar al adulto para que finalmente se abuenen el niño y el adulto y el niño diga me gusta esta compañía, me gusta marchar de la mano de este adulto porque este adulto me acompaña pero no me impone sus ideas. Eso es la rebelión de la mente. Entonces, yo muestro en este libro la prodigiosa mente del niño menor de 10 años. Todas sus inteligencias, hemos hablado acá mucho, las inteligencias, la inteligencia musical, la inteligencia del movimiento, la inteligencia espiritual, en fin, y de qué manera los adultos los vulneramos sistemáticamente y lo que es peor con la mejor buena intención porque nadie quiere dañar voluntariamente un niño ni las balas locas. Terrible. Había una pregunta ahí al lado, aprovechamos que justamente tenías tú la manita levantada también, ahí va el micrófono de nuevo. también aprovechando como ya todos lo han hecho de agradecerles a ambos por esta tremenda oportunidad. Yo estoy terminando la carrera de psicología y tengo pensado entre varios planes trabajar en adolescencia y de todas las instancias como formativas de psicología evolutiva y también de la práctica y todo, como que uno puede que tenga muy en mente como de hacerlo todo bien, como tener en cuenta esto, tener en cuenta esto u otro y también teniendo en cuenta como lo que hablabas de la poda que evidentemente la adolescencia es una etapa muy vulnerable pero también pensándolo como creo que es una etapa donde hay muchas fuerzas en juego porque está el colegio como que se está como todo haciendo más temprano todas las exigencias está el tema de la PSU están los papás encima queriendo que vayan tomando más responsabilidades con justas razones entendibles entonces creo que la pregunta iba para quien trabaja con adolescentes no solo de psicología sino también en entorno educacional de salud ¿cómo tal vez cómo podríamos hacer nosotros ese equilibrio de las necesidades culturales de una sociedad que va en necesidad tanto adultos pero adultos sanos y también cómo acoger esta vulnerabilidad que también no solamente es desde lo biológico sino también por muchos componentes ¿cómo podemos hacer ese equilibrio? tu pregunta es de esas preguntas que significarían una respuesta muy cínica tienes que ir a un seminario conmigo por lo menos 16 horas hablando de adolescencia por lo menos porque claro no te lo podría responder en dos palabras diría sí a lo mejor aprovechar tu pregunta para decir los adolescentes están extraordinariamente solos nos necesitan de manera desesperada y los adolescentes son maravillosos maravillosos son como el erizo cuando tú logras hacer caso omiso de las espinas del erizo lo que vas a encontrar debajo del erizo es algo muy tierno los adolescentes son verdaderamente maravillosos y la verdad es que nos alejamos de ellos con una facilidad y son solo por prejuicio estamos llenos de prejuicios contra los adolescentes hay que hay que reencontrarse con ellos nos necesitan mucho que bueno que te vas a dedicar a la psicología de la adolescencia pero no te dediques a la psicología de la adolescencia sin pasar primero por la biología del adolescente ya la psicología queda coja sin la biología muchas gracias ahí había otra pregunta acá adelante si usted gracias por la charla un placer yo tengo una ¿cómo se conecta la conciencia y como dice Varela lo encarnado en los niños? wow que tremenda que tremenda que tremenda pregunta la conciencia comienza antes de nacer ya antes de nacer el niño ya tiene un germen de conciencia y ese germen de conciencia comienza lentamente a adquirir forma a medida que el niño se va acercando a los 5 años ¿por qué razón? porque antes de los 5 años lo vuelvo a decir es todo con todo y cuando se es todo con todo la conciencia deja de tener sentido es una conciencia cósmica es una conciencia total universal de ahí en adelante es lo que pasa con la identidad también de ahí en adelante comienza a cobrar conciencia por eso los niños no tienen recuerdos y los niños viven el presente y la conciencia supongamos que estamos hablando de lo mismo solo con C no con SC porque la conciencia con SC es otra cosa la conciencia solo con C estar consciente adquiere una gran fuerza de los 5 o 6 años en adelante cuando el niño Tales de Mileto decía cuando el niño comienza a sentir la necesidad de conocer el mundo no solo a través de los sentidos sino que necesita establecer nexos entre ideas allí comienza a adquirir una fuerza enorme la conciencia es lo que te pudiese responder desde mi estrecho conocimiento creo que Varela te puede dar muchísima más pistas sobre esto muchas gracias ahí hay una pregunta también tú ahí va el micrófono para que te puedan escuchar todos la pregunta gracias perdón pero si no lo pregunto me ahogo te ahogas dejaste entrever muy rápido una relación entre la compasión y lo espiritual como que pasó así y no no me puedo ir sin saber correcto muy bien el niño nace con una poderosa fuerza de empatía el niño resuena con el otro y por qué lo hace porque en la zona parietal miren que prosaico en la zona parietal de la corteza cerebral hay un sistema hay un conjunto de sistemas que se llaman neuronas espejo y estas neuronas espejo se llaman así porque resuenan con el otro lo primero es la empatía resonar con el otro cuántos niños pequeños que ven que hay un niñito en la plaza llorando ellos también lloran no sé por qué lloro pero lloro lloras de empatía cuando esa empatía da paso a querer aliviar el sufrimiento voy a consolar o quiero hacer algo por el sufrimiento de este otro aparece la compasión y la compasión en el fondo no es sino la consideración por la dignidad del otro y cuando yo veo que esa dignidad está siendo vulnerada o está siendo arrasada entonces yo quiero actuar y allí está la compasión la compasión es a mi juicio el elemento central de la espiritualidad porque la espiritualidad es la consideración de la trascendencia de la vida como mucho más allá de la experiencia inmediata y de que la vida es sagrada y cuando yo veo considero estimo y actúo pensando que la vida es sagrada yo voy a ser compasiva porque voy a pensar que la dignidad de todo está en la vida o sea cada elemento de la vida es digno tiene dignidad y me va me va a mover a respetar esa dignidad y a cuidarla y eso es compasión es lo que te pudiera te pudiera decir una pregunta había una ahí primero bueno apartamos por acá y luego vamos con el micrófono allá las últimas preguntas Amanda gracias por tu tiempo ha sido muy educativo yo tengo una pregunta tú dijiste el propósito del niño es ser feliz pero hay un tiempo después y usted ha referido solamente a los niños pero el propósito de ese niño el propósito de ese niño cuando se ve afectado por la opinión de su padre que cree que sea médico que la opinión de su padre quiere ser abogado y si no hacen lo que ellos dicen hacer no te pago en la universidad tú haces lo que yo te digo y vulneramos esos 3 billones de neuronas que fueron por un propósito ¿cuál es tu respuesta a aquellos padres que influyen en el propósito real de esos niños que después fracasan siguiendo lo que ellos no querían hacer bueno el padre o la madre o ambos que piensan así es porque desconocen la esencia del niño y consideran que el niño les pertenece y por lo tanto ellos lo tienen que modelar a su manera el niño esto lo dijo Jalil Gibran el niño es como la flecha que dispara tu arco cuando lo tienes aquí todavía te pertenece pero una vez que el arco se tensó y disparó la flecha la flecha ya tú le diste una dirección tú le diste un sentido pero nada más eso es lo que los padres tienen que entender he visto tanto dolor tanto dolor tantos niños que me han dicho yo mi sueño es por ejemplo ser artista artista visual y cuando le dije a mi padre mi padre me dijo pero si eso no te va a dar plata no tú tienes que ser generalmente le nombran una carrera tradicional estamos anclados en el pasado además porque ya los abogados mejor que no estudien leyes porque las leyes van a ser reemplazadas el derecho va a ser reemplazado por algo digital entonces estamos muy anclados en el pasado y el autoritarismo el autoritarismo de creer que el niño te pertenece el niño es un regalo de Dios yo probablemente no todas las personas acá lo están pero yo soy profundamente creyente gracias a las neurociencias una ciencia que pudiera parecer tan ajena a lo que puede ser la espiritualidad a mi me condujo a creer profundamente en el creador porque el diseño del organismo humano es perfecto es perfecto donde tú lo mires toma el oído por ejemplo la forma del oído precisa para poder llevar las ondas acústicas más sutiles a la corteza cerebral eso no puede ser producto del azar el creador cuando uno ve al niño como una obra del creador y como una obra del creador para la libertad ahí lo dejas hacer pero guiándolo por eso yo digo los adultos tenemos que ser acompañantes porque el niño no sabe todo no sabe va a estar recién conociendo nosotros lo guiamos pero es muy distinto guiar que imponer ese poema es maravilloso tus hijos no son tus hijos son hijos del viento creo que dice algo así o de la vida o de la vida ahí de la vida allá pregunta y luego la última atrás sí muy bien sumar mal agradecimiento la verdad que ha sido un lujo esta instancia muchas gracias te quería preguntar del punto de vista de la frustración en un niño tú mencionaste lo importante que es desarrollar los talentos en el deporte o en la música ¿cómo manejar la frustración en un niño que de alguna manera limita su disposición a practicar un cierto deporte o desarrollar habilidades en algún instrumento? la frustración es muy necesaria en la vida yo diría que la frustración es uno de los ejes fundamentales de la resiliencia si queremos formar niños resilientes para este siglo tenemos que permitir que se frustren pero obviamente la frustración conlleva dolor ahora la forma en que le presentamos la situación al niño puede aliviar ese dolor en el caso por ejemplo del deporte cuando les presentamos el deporte como fuertemente competitivo como que tienes que ser el mejor la frustración va a ser muy grande pero si le presentamos el deporte como una manera maravillosa de enriquecerte físicamente mentalmente tener amigos disfrutar algo si no ganó la frustración va a ser menor o sea todo depende de cómo nosotros le presentemos el contexto en el cual el niño se va a frustrar pero la frustración es necesaria es más yo diría que uno de los grandes males que le hemos infligido a los niños en los últimos años ha sido darles todo para que no se frustren les hemos creado una ansia de inmediatismo lo quiero ahora que se refleja mucho en una frase que me decía un chico me decía no puedo esperar a noviembre yo quiero mi teléfono celular ahora y estamos en abril ¿por qué noviembre? le digo porque noviembre es mi cumpleaños y me dijeron que me lo iban a regalar para mi cumpleaños no, yo lo quiero ahora y voy a ser una pataleta terrible porque lo quiero ahora pero ¿por qué lo quieres ahora? ¿por qué no esperas para tu cumpleaños? porque no sé esperar miren qué frase terrible a los 10 años no sé esperar a mí me hace daño esperar yo quiero todas las cosas ahora no, es al revés tenemos que frustrarlos para que aprendan a esperar porque la espera enriquece la espera enriquece los sueños la espera enriquece la ilusión y la vida es sueño y la vida es ilusión así que por ahí va muy bien y la última pregunta hola Amanda no puedo dejar de pensar en las infancias que han sido más vulneradas y que están más dañadas y que viven actualmente en las residencias familiares Exename actual mejor niñez ¿cómo podemos colaborar para ayudar cierto en esa reparación en donde las experiencias que podemos brindar son menos oportunidades también son menos en donde no tenemos ese perdón quizás del que mencionabas tú del papá que pida disculpas ¿cierto? claro ¿cómo colaboramos en esa reparación? uff es una realidad muy dolorosa y es una realidad que va a continuar y que lo peor de todo es que probablemente va a estar en alza van aumentando las situaciones de vulneración en los momentos más tempranos del desarrollo del niño yo diría que y esto es bien práctico que quizás el esfuerzo mayor debemos ponerlo en preparar al personal preparar al personal de estas casas que no tiene una buena preparación pero hay que prepararlo desde el modelo que yo les he hablado desde el conocimiento del cerebro de lo que le pasa a las conexiones neuronales cuando se vulnera un niño desde allí hay que darles muchas estrategias y también hay que cuidarlos mucho porque el personal que trabaja en estas residencias también es muy exigido está muy desgastado porque son niños que no regulan sus emociones son niños que están muchas veces muy dañados emocionalmente yo empezaría por ahí insistiría mucho el ser humano lo que más necesita es una figura de apego ¿qué es una figura de apego? una persona que cuando te ve en una situación difícil se acerca a ti te cobija te hace entender que te comprende y si no te comprende no importa te va a cobijar igual y va a calmar tu estrés tu ansiedad ¿qué es lo que le pasa al recién nacido? cuando se acerca a la mamá lo toma en brazos y lo calma bueno vamos a necesitar una figura de apego toda la vida figuras de apego al nacer figuras de apego en la primera infancia después los niños de los 5 a los 10 de los 10 a los 20 de los 20 a los 30 y ahora de adultos también ¿por qué se separan muchas veces las parejas? porque uno de ellos no supo ser la figura de apego del otro no lo supo contener solamente lo cuestionó o fue indiferente o una incomunicación total entonces si pudiéramos preparar al personal para saber ser figuras de apego creo que las cosas cambiarían y también ser bien realistas muchas veces esos niños se puede reparar pero parcialmente quedan con huellas muy profundas muy muy profundas de dolor y de y de vulneración es una realidad terrible quiero bueno agradecer primero las estupendas interesantísimas preguntas que ustedes han hecho que han enriquecido esta conversación y desde luego y en primer lugar agradecerte a ti Amanda el que te hayas dado el tiempo el que con entusiasmo haya aceptado la invitación cuando me comuniqué contigo para decirte que vinieras a conversar conmigo bajo el volcán o bajo los volcanes yo creo que cada uno de nosotros eso lo siento yo sentimos que hoy día se nos activaron muchas neuronas y sinapsis pero en este órgano ojalá en este cerebro que es el corazón creo que es lo más importante agradecerles a todos haber venido haberse dado el tiempo en medio del tráfico de los días de la prisa en que estamos inmersos creo que ha sido un bálsamo para el espíritu para mí por lo menos espero que para ustedes también esta conversación el ciclo viene de la frase de Nietzsche que decía levantad vuestra carpa bajo los volcanes ¿qué significa? no rehuir el peligro y de alguna manera las reflexiones que tú nos haces claro lo primero es arrancar de ella y decir esto son locuras son esoterismo volvamos a hacer lo que ya sabemos pero al contrario hay que colocarse bajo el volcán de las grandes preguntas del autocuestionamiento para poder empezar de nuevo muchas gracias Amanda por este regalo que nos has dado en esta tarde y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado muchas gracias Cristian gracias a ustedes también muchas gracias gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias